El 2018 supone, como mínimo, esta actualidad, una pregunta respecto sobre por qué durante tantos años he ido anticipando sucesos que luego son confirmados por la realidad y hay un montón de gente lavándose las manos haciendo de cuenta de que está todo bien igual, ¿no? Cuando está todo mal, pero más allá de eso y más allá del papel tan indecoroso que han tenido muchos sectores políticos y ni que hablar de sectores mediáticos que en diferentes radios y medios de comunicación han ejercido algo enormemente distante de lo que podríamos llamar un ejercicio periodístico o ético, lo interesante es el saldo de esas actividades luego de tantos años donde la evaluación de dichas actividades tiene algo peor que un saldo tremendamente negativo para las sociedades humanas que generalmente terminan pagando las cagadas de las fiestitas privadas de personajes que siempre se acomodan al poder de turno, ¿no? Lo cual es bastante menos gracioso que el modo en el que yo me cago en un montón de soretes que se acomodan siempre y eso de que ejercer la memoria es desfigurar los hechos discúlpame, pero me parece que la memoria es otra cosa y eso y eso